Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo para que yo que no saludé personalmente y quiero agradecer a todos, a los chicos que han organizado, a las autoridades, han dado en nombre del Dr. Vallecino y igual que el Dr. Osvaldo, quiero decir que la voy a sentir rindiendo prácticamente en ese mensaje porque obviamente el libro del Dr. y de Daniela ha sido un libro por los cuales he cumplido y la colaboración es que voy a hablar más. Abocándonos al tema que me propusieron y que yo tengo que agradecer porque reconozco que es uno de los tantos temas con los cuales tengo una verdadera pasión. Esa pasión se despertó en realidad cuando yo cursaba con ustedes, estaba en el último año de mi carrera y se suscitó la discusión de los tiempos de desarrollo y yo no lo he hecho en el 81 de las jornadas en La Plata. Yo todavía era estudiante, tomé contacto por primera vez con este tema y al día de hoy no logro desprenderme de la polemia. Porque es un tema en el cual se va a mostrar. Por un lado, todo el tema de valores, los intereses sociales, la punta del débil, los intereses económicos y sobre todo política legislativa. No deja de ser un tema en el cual el Estado va a decidir cuál va a ser la política que va a seguir respecto a salvaguardar o no a los vulnerables o respecto a darle, entre comillas, y acá va ya, como decía Dersi, una toma de posición, una especie de franquicia a las empresas que se dediquen a comercializar productos en el mercado. Es por eso que yo en el título he puesto las dos maneras en las cuales ustedes van a encontrar el tema. Es un tema de excepción. Porque puedo llegar a no ser responsable por los daños de un producto de ocasiones, por más daños masivos que estos sean. Aquellos que hemos nacido en la década del 60, recordaremos que había una droga que se llamaba Tatiomida y que producía malformaciones en gente de mi generación y un poco antes. Y en el correr de los tiempos, si vamos hacia atrás, existía otra droga para mantener también los embarazos que a la larga producen cáncer en las hijas de aquellas mujeres que lo habían consumido. Pero no es un tema nuevo, es un tema que acompaña al hombre desde que el hombre entra en lo que llamamos la etapa de la masificación o la etapa de la globalización. El impacto tecnológico tiene grandes ventajas pero también conlleva grandes riesgos. Uno de esos riesgos va más allá del simplemente daño por productos o daño por el automotor o hasta el daño en medio ambiente que tardamos muchísimo a lo que estamos en. Una de estas características de la fabricación masiva de productos tiene que ver con el riesgo de desarrollo. ¿Cuándo voy a estar frente a un riesgo de desarrollo? Va a dar la circunstancia para Wuhan de que la ciencia del siglo en el cual estemos, como sea el siglo pasado o sea el presente, no me va a poder determinar que aciertemente que esta droga, este producto, este servicio, va a producir determinada consecuencia dañosa. O sea que el estándar del arte y de la ciencia al día de hoy no me permite saber si las empresas de telefonía, si van transgénicos, si los conservantes en los alimentos, si la radiación, lo que volamos a veces más o volamos menos, si esa radiación del pasajero frecuente produce algún tipo de alteración genética o no la produce. O sea, voy a tener una situación de no conocimiento, no certeza del daño. Y acá va a venir el primer problema que yo tengo con los cambios de paradigma. Esto que nos estaba hablando recién en materia contractual, en materia de daños ha sido muy fuerte el cambio de paradigma. Nosotros hemos pasado de mirar simplemente al autor del daño con un concepto de reproche a mirar a la víctima y a mirar no solamente a la víctima en nada, sino a mirar a las cataratas de víctimas. Hablábamos de colectivos de víctimas. Hablábamos de aquella gente que había tomado el medicamento, la gente que se hizo diálisis y se contactó de HIV, la gente que ha sufrido algún tipo de daño a raíz de estar ligado a determinada actividad o determinado producto. Por esto estas características, que unir a algo que el doctor Seguro ha hablado, potencia o más de daño. ¿Qué tiene que ver con la desinformación? Pero es una desinformación que a veces es asimétrica según donde yo estoy ubicado, porque la información que me pueden dar para el determinado medicamento en los países del norte, llevo un prospecto, y en los países del sur o de África, llevo otro. Esto nos va a llevar, indudablemente, después a algo que marqué más atrás, que tiene que ver con la noción del producto. Yo manejo una noción no del producto en realidad elaborado, sino una noción del producto en el cual se entremezclan productos, servicios y productos naturales. Tal cual la directiva de 1DEA, que es la que nos va a guiar, aunque yo no estoy de acuerdo con la directiva, es la que nos sirve de ida, porque es uno de los pocos ordenamientos que hablan directamente de la excepción, de lo antes, de la ciencia. En el tercer mundo globalizado, vamos a tener distintos tipos de daños que nos vamos a intercambiar de continente a continente y de economía a economía, porque hemos borrado fronteras en la fecha de daño, pero a la vez nos hemos vuelto muchísimo más vulnerables. Esto está acompañado con un buen pensimiento respecto al derecho a la salud. A la calidad de vida y al rasgo constitucional y al rasgo de derecho humano a que se garantice también una reparación adecuada. Por eso ese cambio de paradigma. Si uno tiene que marcar, que fuera de este PowerPoint y piedra, donde voy a pasar varias hojas un poco rápido, ve que ley lleva tardado por el deber de información, pero también por la creación del riesgo y el deber de seguridad. ¿Dónde lo encuentran ese deber de seguridad? Tanto la Directiva como nuestra Ley de Protección al Consumidor y el 42 de la Constitución nos hablan de que se nos debe dar como consumidores seguridad en el producto. Por supuesto que la Directiva va a ir más allá porque me va a definir a mí al producto seguro como aquel que originalmente va a cubrir las expectativas y no va a producir daños al consumidor. Si uno mira el Derecho Comparado, de tampoco lo que lo ve con Derecho Comparado, uno ve que básicamente hay dos tests con los cuales los productos pasan. Uno es el test de expectativa del consumidor, es el consumidor medio, no tiene que ser un consumidor súper exigente, y el otro tiene que ver con riesgo y utilidad. Medianamente los productos que nosotros tenemos que nos rodean tienen que pasar o de repente seguridad. Riesgo ser menor a la seguridad o al beneficio que ese producto poniendo. Uno de los temas más ángulos acá va a estar justamente en la ruptura de la relación de causalidad y la diferencia que hay entre la causalidad real que nadie discute que haya causalidad real o práctica versus la causalidad jurídica o aquella que me lleva a ser responsable de tener que pagar los danos de su perjuicio con un juicio de previsibilidad previa que en el riesgo de desarrollo está discutido como si se da o no se da. Porque si se diera, no sería riesgo de desarrollo. Sería realmente dolor por parte del fabricante que sabe que su producto es dañoso y lo convencioniza igual. Si a mí me dan hemoderivados para vender en América del Sur sabiendo que esos hemoderivados están contaminados con sangre, con HIV o con hepatitis, no hay un problema de riesgo ni siquiera hay un problema de responsabilidad objetiva, hay un problema directamente de dolor del fabricante que está diciendo que se venga algo de un modo inapropiado violando completamente toda la normativa del Código Civil de Protección y Tratado de Derechos Humanos. Obvio que este análisis económico a mí me sirve muchísimo, pero para llegar a un tema que ustedes lo van a ver mañana, ¿qué tiene que ver en aquellos supuestos en los cuales el fabricante tiene que decidir cuánto invierte en prevención, cuánto invierte en desarrollo y cuánto pretende lucrar con ese producto? Y acá es muy importante la responsabilidad del Estado en todo el Poder de Policía. Porque es el Estado el que le da la autorización para que determinado producto entre a circular y nosotros lo podamos consumir. Es el que me dice que en materia de telefonía celular yo debo cumplir con la información y debo preavizar que los niños de menos de determinada edad no deberían usar el celular. O sea, habrá después otro problema si los padres se lo dan igual o no, pero se cumple con el poder de policía, de contralor respecto a que se debe cumplir con el deber de la información. Esto un poco para que reflejen con qué palabras nos estamos moviendo. Producto, la directiva me va a abarcar los frutos silvestres, me va a abarcar todo aquello que sea también producto de la cacería. Esto en que tuvo una modificación por razones de necesidad que fue el síndrome de la vaca loca. Cuando aparece el síndrome de la vaca loca, la Comunidad Europea entra en un sistema de alerta y dice cuidado, vamos a ampliar el concepto de la directiva dentro de un todo solamente lo industrializado a también los escabeches, lo que fuera casero que se podía hacer con los animales ciervos, compactos, lo que fuera que se podía conseguir. Van a ver que nosotros desde el 1113 en el artículo 40 de la Ley de Protección al Consumidor estamos hablando de riesgo y de piso. Mientras que la Comunidad Europea y sobre todo Estados Unidos nos habla de defecto como aquello que torna impropia la cosa para su finalidad y que puede producir por ese defecto daño. Básicamente acá tienen que recordar los tres tipos clásicos de defecto. De defecto de diseño, defecto de fabricación y defecto de información. Tantos poderes como todos los catalanes le agregan el tema de riesgo de desarrollo como cuarta clasificación en realidad viene a romper toda esta clasificación. No es una cuarta clasificación sino viene a ser la situación extraña que confirma la regla. Puede ser que sea lo más lógico que sea un defecto de diseño. El defecto de diseño, recuerden ustedes, que afecta a todos los componentes porque he calculado mal. He pensado que la fatiga de los metales no existían, sabrían que se me empezaron a caer. Calculé mal los pesos, puse menos presión en una ampolla de lo que deberían las ampollas o las botellas tener. Mientras que el defecto de fabricación va a ser difícil de uno, dos, tres o dos de una determinada partida. Y el defecto de información sí acompaña al modo en el cual yo utilizo las contraindicaciones. Cuando estamos frente a un producto riesgoso, la ley de producción al consumidor, que supongo que el doctor algo va a tomar de eso, que sabe en el 5 y el 6 sobre las medidas que voy a tener que tener para alertar en el que la información. Se va a cruzar también acá el principio preventivo y el principio precautorio. Y sobre todo el que más problema nos va a traer a nosotros es el principio precautorio cuando colisionen. porque me van a decir que si yo no tengo certeza de que el caso se va a consolidar, voy a frenar la investigación, voy a frenar el desarrollo en la área de la gran seguridad. A eso los ambientalistas y Benjamin, el consumidor, les suele contestar que yo no asumo el riesgo de ser un pequeño coballo de laboratorio con el cual puedan experimentar y luego sacar productos más seguros. Acá tienen ustedes lo que yo considero que son las normas básicas pertinentes que pueden venir a auxiliarnos frente a la carencia expresa de normas respecto al riesgo de desarrollo al día de hoy. Hago ya una declaración que viene más atrás. Donde sí se lo menciona es en la ley de responsabilidad o irresponsabilidad del Estado, que me va a decir expresamente en el artículo 2 que el Estado se va a decepcionar por riesgo de desarrollo. En el proyecto no se menciona y el único que lo mencionaba era el proyecto del 93 hablando de la excepción de la base de la ciencia. La excepción de la base de la ciencia implica que yo no intervizo amparándome justamente en esto que se llama así excepción porque el Estado del arte nos permite conocer la relación de causalidad adecuada entre el arte que se produjo y el producto que el arte ha afectado. Hoy el doctor Novak hablaba de la ley de protección ambiental y que teníamos que estar avanzando constantemente respecto al estado de la ciencia y al estado del arte. Yo voy a tener que acompañar todos los cambios en productos y estar a lo nuevo que me digan para poder hacer uso de la excepción de la base de la ciencia. Si yo no acompaño jamás voy a poder entrar en esta excepción. Yo aclaro ya que yo no comparto el uso de la excepción de la base de la ciencia porque eso tengo con los principios del promis y de reparación que hay en cabo vulnerables a los cuales se les ha dado algún tipo de indemnización o de reparación hay que dárseles. Discutiremos después si es vía responsabilidad sin clásica, vía derecho de daños, vía seguridad social como han hecho los fondos de garantía en Europa o los fondos creados a posteriori en Estados Unidos. Pero lo cierto es que el promover el mercado general, mi derecho del 19, mi derecho del 17, todos los pactos me amaran para que yo pueda plantear una reparación sumado sobre todo lo que piense el 48. El 42 me garantiza como consumidor cierto estándar para mi salud, seguridad en los productos y obviamente la protección de mis intereses económicos. Acá tienen otra ley que a mí siempre me preocupó, que son las leyes de medicamentos. Nosotros tenemos una serie de leyes de medicamentos y sobre todo la ley de genéricos. La ley de genéricos se nos va a complicar aún más el tema porque el Estado cuando hay carencia de determinado medicamento produce o debería producir para proveer al bienestar general las vacunas, medicamentos genéricos, etc. Para encontrar con un Estado en virtud de esta ley de medicamentos, ley de genéricos, me va a fabricar y después con la ley si se sanciona, que ya tiene media sanción, con la cual el Estado no va a pagar riesgos de desarrollo. Los otros fabricantes podremos llegar a discutir si los pagan o no los pagan, pero el Estado como va a consagrar esa excepción en ese artículo 2 directamente jamás la va a pagar. Con lo cual realmente me preocupa muchísimo. Yo soy consciente y seguro que el riesgo cero es imposible de lograr, pero eso no significa que yo acepte como base directamente la asunción de cualquier tipo de riesgo, sobre todo por los más vulnerables que serían los ancianos, los enfermos, los consumidores. Estos sujetos tienen que tener ciertas garantías. A veces la garantía podrá no llevar a una reparación plena. Por eso yo hablo de los fondos de garantía como una solución de transacción, de dejar cubrir los daños, aunque no reparen de un modo integral cada uno. Yo me muevo, obviamente, porque también hago derechos ambientales una noción de desarrollo sustentable. Entonces, un desarrollo sustentable nunca es un desarrollo a cualquier precio. Siempre es un desarrollo de individuo, en el cual tengo ventajas y desventajas. Vamos a tener que aplicar, en el que sí me fue, sobre todo porque ya estamos creo que casi en tiempo, sobre todo yo les quería traer una noción de la Directiva de la Comunidad Europea. La Directiva de la Comunidad Europea había pasado una evolución en el año 76 al 79 que era el proyecto, en el cual ellos obligaban a toda la cadena de comercialización a responder por riesgos de desarrollo. ¿Por qué en el año 85 hacen un miraje total y absoluto diciéndome que no me van a cubrir los riesgos de desarrollo? Por transacción económica. Fue un problema de intereses económicos versus intereses de salvaguardar los derechos de los colectivos. Y como la Comunidad Europea deja a cada país la posibilidad de cuando trascasa, la Directiva es un marco, como un Chicos, que me da un piso, obligatorio, pero es un piso. Luego, cada estado puede subir ese nivel. Lo ha subido Luxemburgo, lo ha subido Suecia, lo maneja de una manera extraña España y otros países que me dicen acepto el riesgo de desarrollo, pero no se aplica para alimentos ni se aplica para farmacéutica. Entonces, prácticamente tampoco para crema sintética, suplementos dietarios, con lo cual prácticamente me saca lo que a mí más me importa. Este sistema tiene a la vez un sistema de alerta temprano, que es lo que en la Argentina suele fallar, que cuando se detecta que algún producto, medicamento, lo que fuera, empieza a producir determinados daños, ha habido hace un par de años una alerta respecto a una droga para el vejez y la atención, que fomentaba o se decía que había subido la tasa de suicidios de los chicos que tomaban esa droga. Pero hay casos de alerta, no les dije todos los días, pero todos los meses con plásticos, monodrogas, etc. En Europa funciona que ante cualquier detención, cada estado tiene la obligación de avisar al resto de los componentes y a la vez avisar al público, ordenar el retiro de ese producto y ordenar una revisión. Esto unido al principio precautorio hace que la mayoría de las empresas nos digan a nosotros que lo que estamos por hacer es frenar, obviamente, el avance de la ciencia. Pero yo realmente creo que esto no va a pasar, porque el hombre es inquieto con naturaleza. El hombre le gustan los desafíos físicos e intelectuales, le gusta inventar. ¿Qué es lo que sí uno va a lograr si establece una norma que diga que la cadena de comercialización o el fabricante es responsable por riesgo de desarrollo? Vamos a lograr que se cumpla con el principio pro homine y con el principio de la distribución de los riesgos sociales. ¿Cómo distribuyo los riesgos sociales? Y trato de ir cerrando antes de que me maten. ¿Cómo estamos aquí? ¿No? ¿Está bien? ¿Bien? Ah, sí. ¿Cómo se llega a una solución si ustedes tienen equitativa el riesgo de desarrollo? Creando los llamados fondos de garantía como lo ha creado toda Europa. A veces lo que lo ha creado antes de que ocurra el evento y otras, como ha ocurrido con la crisis vencida y con la crisis ocasionada por las transfusiones. Lo ha creado después. También ha creado fondos para supuestos en los cuales no se puede manejar el riesgo, como es el caso de las inspecciones hospitalarias. Pero ese no es un supuesto riesgo de desarrollo. Ese directamente es un supuesto riesgo de actividad. Si yo tuviera que traerlo al derecho argentino, ¿dónde encontraría un fondo? Solamente el medio ambiente. Es el único fondo creado que debería cumplir también esto. ¿Por qué? Porque el 41 y el 42 forman un solo bloque. Al tener yo posibilidad de darlos a las terceras generaciones por mutación genética, voy a estar evidentemente en un tema que no solamente va a ser resuelto hoy, sino que puede ocurrir dentro de 20 y 30 años. Perdón, 20 y 30 años. Lo mismo día y año. Y es lo que lleva a otro problema que siempre me preocupó. La precarición en materia de riesgo de desarrollo. Porque la directiva me va a decir que voy a tener un plazo de 10 años a partir de vuelta en circulación de los productos, pero tengo 3 años para reclamar cuando yo detecto el atalido vida o el des, o el causante del milagio. Sin embargo, cuando estamos frente a aquellos desafíos que yo no conozco como ganando tecnología, que no sé qué puede ocurrir, no sé qué puede ocurrir con los crófonos transgénicos, yo creo que deberíamos hablar de prescriptibilidad. Porque estamos hablando de un derecho humano similar a las violaciones en masa del delito penal. Solamente lo estamos haciendo en materia alimentaria, en materia de productos o en materia de salud. Otro tema que yo no quiero, digamos, dejar pasar es ¿qué ocurre? Yo les dije que está acá en algún lugar, porque se voló, está transcrito el artículo del proyecto del Poder Ejecutivo. Lo que pasa en el proyecto del 2012. El proyecto del 2012 me habla de riesgo de actividad. Como para mí, el riesgo de desarrollo es un problema de riesgo, no es un problema de defecto, en eso estoy con atorno. Estamos condensando y creando riesgos nuevos, si te puedo o no manejarlos. Voy a hacerlo entrar dentro de ese artículo de riesgo de las cosas y de riesgo de actividad. Hoy, con force, lo hago entrar en el 1113 o en el 40 de la protección al consumidor. Y busco, en otra norma, los eximentes. Cuando veo los causales de justificación, no encuentro lo que hubiera sido que se ha salvado de poderlo, y encuentro la norma de riesgo de actividad y caso fortuito fuerza mayor, que me dice que si está ligado a la actividad, el dueño responde. Entonces, si bien no ha entrado expresamente, yo que voy a los principios generales y mucho, y me gusta mucho filosofía, orden, cómo se resuelven los casos difíciles, seguiría planteando que el riesgo de desarrollo, si se sanciona el proyecto, entra dentro del riesgo de actividad, conserva su pie en la Constitución, y no es un caso fortuito fuerza mayor. El problema sí voy a tener con la ley de la responsabilidad del Estado, porque expresamente me cierra la puerta al riesgo de desarrollo. ¿De dónde sale esa norma? Esa norma es similar a la ley española de la responsabilidad del Estado. Los españoles tienen tres ámbitos en los cuales pueden dar riesgo de desarrollo. Tienen el ámbito medioambiental, el de consumidor y el de la responsabilidad del Estado. El Estado español no responde por riesgo de desarrollo, ni responde por cuestiones medioambientales. Lo que yo veo es que quien hizo la ley de responsabilidad del Estado, adhirió a esa filosofía. Por eso tocó obviamente la parte de responsabilidad del Estado del proyecto que van a hablar mañana. Lo que hicieron la parte del elemento de la responsabilidad del Estado, me ha quedado medio regla, y ya termino por los desmedidos en el baño punitivo, y para mí lo importante, que lo sigo teniendo el principio de prevención que me sirve para aplicar a las cuestiones del riesgo de desarrollo. El desafío va a seguir porque si no se sanciona el proyecto, la discusión viene desde el año 81 y no ha sido sanjada y la jurisprudencia es muy poca y mala. Comenzamos que los casos que hablan del riesgo de desarrollo lo hablan mezclando situaciones que no son de riesgo de desarrollo, son de responsabilidad por productos o de riesgo de actividad rural. Si se sanciona la ley de responsabilidad del Estado, me voy a ver con un trato asimétrico, para mí no sería constitucional, no va a pasar el tema de constitucionalidad, porque si yo soy dañado en el proyecto de desarrollo por algo, por Johnson & Johnson, por quien me haga una prótesis o medicamento, puedo llegar a sostener su responsabilidad. Si me daña el Estado por riesgo de desarrollo, no me paga nadie. Entonces, para mí eso no va a pasar el tema de constitucionalidad. Sí buscaría crear los fondos para los vulnerables, copiando lo que está bien del sistema europeo, de los fondos de garantía, los franceses, los españoles, de manera tan resolucional, sin tener que obligarle a decir al 113 hoy algo que no estaba en la mente, y tampoco al 119 de responsabilidad colectiva, algo que no está, tampoco. Porque ahora esta referencia y con eso cierro, por la teoría de Rapper Shelf. La participación en el mercado cuando yo consumí una vacuna y me olvidé cuál era el fabricante, pero son cinco, obviamente que voy a demandar a los cinco fabricantes por la participación en el mercado que vos hicieron las señoras que tuvieron los hijos con información. una cosa, hay un documento muy importante que se llama alertas tempranas viejísimo, colgado en la página de la Comunidad Europea y demuestra desde el avianto, los arrestos, la fatiga de los metales, como el hombre siempre recibió en determinado momento de alertas y nunca le hizo caso. Para mí en esos supuestos cabe la plena responsabilidad que se hicieron los fondos. Bueno, muchas gracias y a seguir en su opinión. Buenas tardes, esta mañana les decía que mi agradecimiento es básicamente a ustedes y a los organizadores de este evento. Y hoy lo quiero hacer también extensivo a los profesores que nos acompañan. De la casa, bueno, Norma Juana, la titular de contrato que tanto le da esta facultad. Porque también hay que decirlo, para los estudiantes de Córdoba y para los que son de afuera, que en nuestra facultad existen esas autoristas trabajadoras como Norma Juana que con su curso que ya debe tener, no sé, más de 10 años, 12 años, 15 años, un curso anual que ya desarrolle, que invita a todos los profesores, crea derecho. Y eso es muy importante. No a mí Nicolau, ¿qué vamos a decir? ¿Qué duro que sé cuando tengo? La titular de contrato de Rosario, que con su obra y su equipo de trabajo que yo los conozco a todos y que esté acompañándonos que se quede escucharnos una vez más. Me he escuchado siempre, estoy escuchando de nuevo. Así que, cumple agradecimiento. La doctora Provanich está en Danos, desde hace ya muchos años, y bueno, en nuestra facultad no quiero decir que sea vieja, así que yo soy más viejo que ella. Y bueno, es uno que se me acaba de ir, pero muy bien, ¿no? Bueno, Francisco Pancho, un especialista, y ahora se nos ha ido el derecho al consumo, y mejor que sea ahora, desde hace unos años, por cierto. Federico Ónsala, que también debe estar por ahí. Y a todos ustedes, este... Tráeme algunas ideas, bajo la excusa del deber de informar. Y quiero, para introducirme en la temática específica en estos minutos, decirles que yo también vengo a rendir un examen esta vez frente a ustedes. O sea que también, entre otras, miro en la camiseta, nada más y nada menos que frente a los estudiantes, que es el peor de los exámenes. En eso creo que todos los profesores vamos a coincidir, que el peor de los exámenes que tiene que dar un profesor es frente a los estudiantes, uno de tres amigos, que nos perdonemos, pero vamos a hablar de todo, y Vicente, como voy a Vicente, tiene muchas de las cosas con mi querida familia de llegar. En realidad, es tan rica la temática, es tan vasta, tan amplia, que en estos pocos minutos, al menos quiero dedicarle algunas ideas más, para que ustedes las elaboran y las discutan, porque eso es lo que he pedido en este congreso, que discutan las ideas que nosotros le traemos. Que no vengan a tomar, sino a recetar para. Entonces, trataré de hacerlo vinculado con información, pero bueno, hay algunas cuestiones que me parece que debo señalar. Yo tuve el honor, el enorme honor de trabajar con, bueno, con dos maestros del Derecho Civil, y sobre todo en materia de contratos para el proyecto, que es el doctor Jorge Mosegurrante y el profesor Esquil. Nos reunimos, y esto lo he dicho en varias oportunidades, algunas veces en la casa de Jorge Mosegurr, y otras veces en alguna aula, porque también pasaba lo mismo que pasa acá, que teníamos que hacer un congreso de estudiantes de la Facultad de Derecho y un colegio preestado. También pasaba lo mismo allá. Allá iban profesores, no por mí, por vestir, en la planta, se venían, teníamos que ir a la casa de Jorge porque no teníamos donde funcionar, y en la facultad de Derecho para hacer derecho. Pasan todas las familias que se crecen estas cuestiones. Pero bueno, y allí se planteó un tema metodológico, diríamos, ¿a dónde acudir? Para informarnos, para nutrirnos y para tratar de programar una teoría general del contrato en la que pretendíamos absorber también un microsistema como el del Derecho del Consumidor. Y les garantizo que fue tan rico el debate entre Jorge Mosegurr y Stigli, si nos íbamos al Derecho de los Peros, o mirábamos lo que nosotros teníamos acá, en nuestro país, y también los países vecinos porque tenemos una idiosincrasia muy particular, para los latinoamericanos y dentro de ellos los sudamericanos y dentro de ellos los argentinos. Entonces, con favor, por suerte, quienes pensamos que teníamos que mirar muy poco a la Comunidad Económica Europea y sus directivas, muy poco a la codificación reciente de los países europeos y muy poco a las constituciones de los países europeos. que nos hiciéramos fuertes en lo que nosotros veníamos a desarrollar. Y creo que ha dado resultado. Creo que ha dado resultado porque hemos proyectado un código para nosotros, de nosotros. Y esto tiene mucho que ver con el deber de información, que yo lo propuse como un principio general del Derecho. Y recuerdo cuando con Federico nos entusiasmamos y nos enamoramos de ver la información, hace diez años o más, o más, yo no veía que informaba todo el Derecho. Y yo llevé dos grandes principios a la Comisión, que uno quedó y otro lo bochaba. Y no acepto que lo haya bochado, aunque voy a seguir empujando para que se forme, que se establezca como un principio que informe todo el Derecho. Y ahora voy a codificar mi posición. Yo pienso que la buena fe es insuficiente para sostener las conductas habidas tanto en el tráfico patrimonial como en ciertas situaciones jurídicas extrapatrimoniales, sin que nosotros le añadieramos a ese principio de la buena fe otros principios para tratar de sostener un conjunto de valores que, resultado en un Estado de Derecho en general, nos aseguren dignidad, equidad, igualdad y, sobre todo, en la fase extrapatrimonial, un asiento ético indispensable para ciertas cuestiones en donde se proyectó el Derecho de Información, como les voy a mencionar. A su vez, en el otro gran principio que nos viene informando desde antaño, que es el abuso del Derecho, propiciaba, y en esto éramos los tres los que jugaban, un derivado del abuso del Derecho, que es el abuso de la oposición dominante, que sí tuvo consagración legislativa como un principio general que informa el Derecho. Y entonces, cuando ustedes estudien, porque yo creo que vamos a tener código, si no es este, será el próximo, pero el próximo tendrá mucho de esto, porque es una evolución lo que nosotros vamos haciendo, no descartamos todo lo de ayer, sino que seguimos con lo bueno del ayer para el mejor del futuro, ustedes van a estudiar algún día en particular que el Código Civil de la República Argentina va a tener consagrado, como está el proyectado hoy, el abuso de la oposición dominante y el principio de la información. Hoy tenemos uno solo proyectado, el abuso de la oposición dominante, pero el deber de la información no pudo ser desoído, no solamente porque ya había una consagración legislativa en la Ley de Defensa del Consumidor en particular, porque en la búsqueda de estos encuentros de ideas y valores que sostengan un Estado de Derecho, veíamos que en el ámbito de la patrimonialidad debía estar en el Código Civil. la necesidad de imponer que en el tráfico negocial se realice con información. Y ahí viene una segunda disquisición, en todo tráfico negocial o solamente en aquel tráfico negocial llamado de consumo, porque otra de las grandes virtudes que tiene el proyecto es que por primera vez, hasta donde sabemos en Latinoamérica, un proyecto que analiza la teoría general del contrato, establece los tres tipos contractuales que existen hoy en nuestros días, que es el contrato palital, que es el contrato pura adhesión y que es el contrato de consumo. Entonces, cuando uno tomaba este espectro, decíamos, bueno, esta información debe estar en la conformación de cualquier tipo de relación jurídica obligatoria, contractual. si llame un contrato paritario, si llame un contrato por adhesión, o si llame un contrato de consumo. La teníamos en el contrato de consumo, pero queríamos hacer intensiva todos los tipos contractuales. Nuevamente fracasó nuestro impulso, pero no importa, porque se va a aplicar lo mismo, se va a aplicar lo mismo. Y quedó la obligación de informa para el ámbito patrimonial consagrada en el artículo 1100 del actual proyecto, como un deber a cumplir en los contratos de consumo. Y nosotros ya vamos a ver, seguramente con nuestros jueces, que ese deber de información consagrado legislativamente para los contratos de consumo, también va a ser necesario que se lo incluya dentro de los contratos paritarios y dentro de los contratos por adhesión. Entonces, en la búsqueda de cómo instalar la información dentro del código, terminó en dos ámbitos y bien expuestos. En el ámbito patrimonial, entonces, el deber de información es una conducta que deberá informar, dice la ley, ya vamos a ver por qué, que el proveedor debe brindar información. Y en el ámbito extra matrimonial, en la búsqueda de ese conjunto de valores éticos que sostengan a un Estado de Derecho, fue consagrado en el artículo 560, cuando se establece a la entidad médica aquí, donde se va a realizar una reproducción humana con técnica asistida, que el sujeto que va a ingresar en ese programa tenga consentimiento informático. Fíjense cómo ustedes, en un ámbito estrictamente extra patrimonial, también la información ha sido impuesta como una conducta a ser observada, dice el 560, mal también, que lo debe requerir el establecimiento médico. Ya vamos a decir por qué decimos que el proveedor, como dice la ley, o el establecimiento médico, lo adelanto, porque nosotros entendemos que la información es una conducta bilateral. Y lo curioso es que, normalmente, la información parte del consumidor al proveedor. Cuando yo entro a un negocio, lo primero que digo, que quiere un televisor, yo estoy informando que quiere un televisor. Es el consumidor, y un televisor de color, y de 40 pulgadas, porque quiero verlo a mes y a hacer los goles. Y la ley dice el proveedor, en milantera. En el 560 sucede lo mismo, dice el establecimiento médico. No, el primero que va a informar es esa mujer que busca fecundar a través de técnicas asintidas, que quiere y va y explica su situación. Está informando la prestación que está requiriendo. Y, en realidad, es un juego, es un ir y un verir. Son conductas que van y que vienen. Conductas, y acá viene la introducción a otro del tema. Cristina, que lo ha estado tantos años en parte general. ¿Has estado bien? Sí. Nosotros lo vemos a la información, no solamente... Primero lo vemos como un principio que informa todo el derecho patrimonial, y esto es patrimonial. Aun con el proyecto lo haya limitado a una conducta para los contratos de consumo, y para aquellas situaciones jurídicas en las que haya un programa de reproducción humana sin tiempo. Punto. Lo vemos como un acto bilateral. Se ha dado unas razones. Un juego, ¿eh? De ida y vuelta. Son los dos sujetos indicados que tienen que transmitirse los conocimientos. Pero, cuando uno sigue elaborando esto de la información y va a hacer un repaso de la teoría general del acto jurídico y de la teoría general del contrato y de la teoría general de las obligaciones, encuentra como que hay un cierto movimiento cívico en los pilares que han venido informando durante décadas en Latinoamérica y en la República Argentina. Lo que es el acto jurídico, lo que es una obligación y lo que es un contrato. Fíjense ustedes. Ustedes y todos hemos estudiado que el acto jurídico se alcanza a través de la presencia de tres pilares. Discernimiento, intención y libertad. ¿Se acuerdan? El acto político, discernimiento, intención y libertad. ¿Se acuerdan los vicios de la voluntad? El error, el dolor y la violencia. Cada uno de estos vicios corresponde al acto conformativo del acto jurídico, al elemento conformativo del acto jurídico. Y hoy nosotros le decimos que por más que haya discernimiento, que por más que haya intención y que por más que haya libertad, el acto jurídico está incompleto porque está faltando ¿qué? La información. Y si no hay información, al menos en el artículo 1100, no va a haber contrato. Al mismo. Y en el artículo 560 no va a haber procreación existida en los términos que marca la ley. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde la información ha calado en la estructuración de nuestro sistema. Nada más y nada menos ha calado en la conformación del acto jurídico. Y también ha calado en los vicios de la voluntad. Si somos clásicos y tradicionales y no queremos seguir admitiendo que el acto jurídico ya no se conforma solamente en condicionamiento, intención y libertad, y le agregamos un cuarto elemento constitutivo que se llama información y un cuarto vicio de la voluntad que se llama desinformación, al menos lo vamos a tener que incluir dentro del sentimiento. O sea, el sujeto no tuvo la capacidad suficiente como para discernir el acto que iba a realizar. Pero hay un nuevo componente. ¿Pero y por qué forzar las instituciones, los principios, los elementos conformativos si es mucho más fácil decir, miren, el acto contractual, el acto jurídico contrato se va a alcanzar si hay discernimiento, intención y libertad e información? Es más fácil que forzar el discernimiento y hacer meter el discernimiento con fuerza para que quede conformado ahora la nueva relación jurídica contractual. Lo mismo lo digo de los vicios. ¿Por qué vamos a andar forzando el vicio violencia, ya no física, sino una violencia económica o una violencia de posicionamiento en el mercado? Si podemos decir que es un vicio de la voluntad, la desinformación. Esto es el realismo jurídico. Esto es lo que nosotros debemos enseñar a ustedes y esto es lo que ustedes deben discutir. ¿Qué estable derecho es el que queremos conformar entre todos? ¿Qué derecho es el que quieren que lo enseñemos nosotros? ¿Y nosotros de dónde nos vamos a brevar para cumplir esos dos roles trascendentes para la vida ciudadana? Pero además de eso, pero además de eso, también viendo con forma en un seguimiento de lo que ya la doctrina, la jurisprudencia y la propia ley venía señalando, de que la información constituye en el ámbito de la teoría general de los contratos, aunque se haya dicho en particular de los contratos de consumo, un factor de equilibrio. Porque cuando nosotros hacemos en el pizarrón, ¿cómo representamos gráficamente una obligación de origen contractual? Acrededor y deudor, A y D, un circulito que es el vínculo jurídico, una flechita ajena que es la causa de donde viene, y en medio del acreedor y deudor que hay, un vector, ¿se acuerdan? Lo hemos hecho muchas veces. ¿Y ese vector cómo lo representamos? El equilibrio horizontal. Hay una horizontalidad entre el acreedor y el deudor, hoy puede haberla, pero normalmente no la hay. Hay un desequilibrio, es así ahora. Si nosotros vamos a representar una relación jurídica obligatoria, desde el hecho del consumo al menos, ni que hablar del contrato por derecho, ni hablar. Hay, ya no es horizontal, sino que hay una inclinación. ¿Quién está arriba? Según la ley, el proveedor. ¿Quién está abajo? El deudor. Entonces, ¿cómo se va a buscar volver a la horizontalidad, al equilibrio de los sujetos a través de la información? Porque ese parte de la base de que el proveedor, por su posición dominante, no en el mercado, pero sí al menos en esa relación jurídica propia, es quien tiene una serie de elementos, conocimientos que reconoce el otro sujeto, que se lo debe transmitir para buscar que cuando exprese su voluntad, lo haga desde una igualdad jurídica real, y no desde una mera declaración de barricada. Proclamamos la igualdad de los sujetos contratantes, pero la proclamamos, pero la actuemos, la llevemos al plano de la acción, y entonces allí el deber de la información, o la información, se constituye en un factor de equilibrio de una relación jurídica contra el cual que nace desequilibrada, y a través del cumplimiento de estas conductas informativas, se va a procurar equipararlo con el otro sujeto. Esto lo lleva a nosotros, nada más y nada menos, que a aplicar estos grandes conceptos, y tiene una proyección enorme. Por ejemplo, en la teoría general de las obligaciones, alguno de ustedes me debe haber escuchado, porque hace poco la estuve hablando acá, sobre que habíamos modificado lo que los italianos, 40 años atrás decían, deberes secundarios de conducta, y hoy hemos dicho que no hay deberes secundarios de conducta, que el plan prestacional a cargo del deudor para satisfacer el interés de la creadora está integrado por un conjunto de conductas, todas importantes con las mismas hierarquías jurídicas, ya no más estas primarias y estas secundarias, que vamos a cumplir, como dijo alguna vez un juez, transportándonos al sujeto de un lugar a otro, y vamos a cumplir con el contrato de transporte que tiene todo machucado y quebrado. ¡No! La conducta principal es plural. El plan prestacional equipara las conductas debidas por el deudor sin hacer esta maligna clasificación que hicieron los italianos entre deberes primarios y deberes secundarios de conducta. Hoy es tan importante cumplir, para hacer ingresar al patrimonio de la creadora de una determinada prestación, que es el traslado de un bien o de un servicio, como el de observar otras dos grandes conductas que también integran el contenido obligacional y afecta la conformación de la teoría general de las obligaciones. Información y seguridad. Son otras dos conductas de la misma jerarquía, de las mismas categorías prestacionales que tienen la prestación que hasta ahora nosotros venimos desarrollando como prestación principal. Y entonces, fíjense cómo se desmorona, mi querido Benizal, o sea, entre las obligaciones principales y las accesorias, y recuerdo a nuestro querido amigo Benizal, con todas aquellas obligaciones pre-contractuales que conformaban o no, y que no importaban. No, 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 no. Realismo jurídico argentino. No, porque esto que estoy diciendo, lo han hecho desde hace muchos años la doctrina. Yo lo escuché una vez a mí y dijo algo muy lindo. Este es un código, el código de una generación. El proyecto, el código, es consecuencia de una generación. Es cierto. No es un capricho. 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 Esto es haber amasado peleándonos en congresos y jornadas y en encuentros. En esta reunión es que hacíamos en la casa del doctor José, donde nos restaban las armas. No voy a dejar de paso factura por toda la República Argentina. Tipo Tinelli, vosotros. Pero ¿qué hay que decir? Como hay que decir que acá nosotros, ¿dónde tendríamos que estar? Uno, los poderes de derecho. Punto. Entonces... Pero está muy lindo acá. Pero estamos fantásticos. Aparte desde mi colegio, ¿eh? Yo hoy la llegué a recorrer en las aulas, en el coste donde yo hice mi liberal. Soy José Matés de Granadur. Entonces... Estaba diciendo que no somos secretarios. Sí. Entonces, fíjense cómo ha perforado el acto jurídico. Cómo ha perforado el objeto de la obligación. Cómo ha perforado la estructura de la unidad, la estructura contractual. Y yo tengo un tema que lo voy a denunciar, que no lo tengo desarrollado todavía, pero lo voy a desarrollar, que es, me parece a mí que la información, vinculándolo con la aceptación de la oferta contractual, me parece que va a constituirse en un requisito esencial de validez de la aceptación de la oferta contractual. Sí. Es como un título, pero hay que encargar un poquito en el estado. Pero bueno. Entonces, me parece que ya existió así la información justifica que sea un municipio general del derecho, que no sea solamente la información para los contratos de consumo o que sea la información solamente para cuando vayamos a hacer reproducción con técnicas asistidas. Y entonces allí, por cuestiones, le dividió más, cuestiones éstas de la obra también. Sí. Bueno. Entonces. Cerrado. Ya está. Me queda un montón, 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 montón. Pero bueno. Le dejo para pensar. Ejo no es un principio. Perfora o no perfora el acto jurídico, el objeto de la obligación y la conformación del contrato. Primero que todo. Según. Tercero. El principio. Si perfora. Tercero. ¿Qué es informar? ¿Qué es informar? ¿Es solamente anoticiar un conocimiento que yo tengo o es algo más? Es un acto, y les contesto, es un acto complejo. Y hay que observar todos los componentes para decir que hubo información. Es decir, no basta con que yo le diga al comprador del televisor, mire, este es el el 42 pulgadas film fabricado en la República Argentina. Esa sería una parte de lo que nosotros entendemos o deberíamos entender por información. Falta dos cosas más. Falta. El consejo. Hay que decir y la advertencia. Miren. Cuidado cuando vaya a enchufar. Usted tiene etcétera. Es decir, la integración es un acto más completo que el mero transmitir un conocimiento que uno tiene para conformar íntegramente la voluntad de hacer todo esto. Acá lo quieren, ya lo dije, no es solamente de una de las cabezas de la relación intersubjetiva, sino que son los dos integrantes de los poros de una relación jurídica obligatoria, contraactual, los que tienen que estar brindando estos conocimientos que pensan sobre ellos. Y nos queda por debatir todavía, porque no está en el proyecto, pese a que nosotros pusimos algunas cuestiones, en un lado va la teoría del incumplimiento de la obligación o del deber de información. Nada más ni nada menos que nos vamos a encontrar con un gran debate que tendrán que resolver los magistrados acerca si la inobservancia de la información para el acto jurídico, para la teoría del contrato, para la obligación acarrea consecuencias que pueden ir desde la resolución o desde la aplicación de la ECEPT y no le imprende el contrato, porque si uno me alcanza a mí para plantear el ECEPT y no le imprende el contrato, puedo yo por el 1204 resolverlo cuando se interprete, y los daño en el perjuicio. Como ven, un tema auténticamente nuevo, aunque con Federico si ya somos viejos en el tema, y bueno, para pensar, y de esto se trata, y de seguir construyendo un mejor derecho para todos, por favor de decir lo que decía el principito, sale su perjuicio. El principito decía, colocando una piedra, uno colabora a conformar un mundo mejor. Coloquemos una piedra. Muchas gracias. 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 Gracias.